¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Damos comienzo a esta edición de Imagen Platense Noticias, este magazine hasta las 14.30, con mucha información para compartir para un fin de semana que se viene con temperaturas agradables. Dentro del contexto del invierno, no vamos a tener ese frío polar que nos acompañó durante los primeros días de esta semana. Ya anoche estuvo realmente agradable, hoy se ven caras realmente muy largas en toda la ciudad. Evidentemente, mucha gente festejó el Día del Amigo, con calles muy transitadas a la noche y hoy se nota, se notan las calles de la ciudad. Vamos a tener información de lo que tiene que ver con el mundo político, porque obviamente se siguen viviendo las elecciones. Vamos a hablar del ámbito local, porque varios barrios empiezan a mostrar dificultades en cuanto a lo que tiene que ver con algunas obras, sobre todo en calles que realmente son intransitables, y por eso vamos a compartir algunas quejas de vecinos de diferentes barrios de la ciudad. Vamos a hablar en el ámbito deportivo de lo que se viene. Vamos a escuchar la palabra de Mariano Soso, quien habló hace instantes nada más en la primera edición del equipo deportivo por La Redonda, para empezar a conocerlo mucho más en profundidad al nuevo técnico de gimnasia. Ahora, hablaremos del mercado de pases de estudiantes, pero atención, porque tenemos visitas del fútbol, de estudiantes, de gimnasia, de gimnasia de estudiantes. ¿Por qué? Porque mañana será el clásico en juveniles. Todas las categorías se estarán viendo las caras de estudiantes y de gimnasia. Un asterisco, no podrá ir público visitante. Los padres no podrán ir a ver a sus chicos si no es del club que hace de local. Bueno, cuestiones que vamos a tener que dialogar, lamentablemente, haciendo hincapié también en el ámbito de juveniles. Mucho, hasta las 14.30, aquí en Imagen Platense, noticias. Y comenzamos por el ámbito nacional, porque se desarrolló la cumbre del Mercosur en Mendoza, y vamos a compartir la palabra de Mauricio Macri, el presidente de la nación, haciendo hincapié, focalizando su discurso en la situación que se vive en Venezuela. El domingo pasado, los venezolanos le demostraron al mundo, más que nunca, que están comprometidos con la democracia. Desde el Mercosur, reiteramos nuestro llamado a la paz, a la libertad de los presos políticos, y a la pronta adopción de un calendario electoral en Venezuela. Y reiteramos nuestra disposición a establecer en consulta con el gobierno y la oposición un grupo de contacto para facilitar y mediar en un nuevo proceso de diálogo y negociación entre las partes en conflicto. Concluyendo, quiero dejar mi deseo por el mayor de los sectores de Brasil que asumirá la presidencia pro-témpore durante la segunda mitad del año, para la que contará con la buena voluntad y la colaboración de la Argentina en todo lo que nos requiera. Muchas gracias. Se viene el Día del Niño y se puede acercar a la Casa Ludovica como todos los años. Ya comenzó la colecta por el Día del Niño, se reciben juguetes desde muy temprano, así que ya se pueden acercarse porque saben, ya conocen de las obras que hacen y de ese día tan especial que viven los niños, sobre todo aquellos que no reciben un juguete por parte de la familia o de allegados. Bueno, ya se pueden acercar a la Casa Ludovica para colaborar con la colecta de juguetes. Un regalo por una sonrisa es el nombre de la colecta que todos los años lanza la Fundación Ludovica para convocar a la ciudadanía a que se acerque a traernos regalos para entregarles a los nenes que están alojados en la Casa Ludovica e internados en el Hospital de Niños Sor María Ludovica. Hasta el martes 15 de agosto vamos a estar recibiendo juegos didácticos, juegos de mesa, juguetes, prendas de vestir para bebés, niños y niñas de hasta 14 años de edad, aquí en la sede de la Fundación, en la calle 14, entre 64 y 65, número 1577, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 horas. Bueno, si bien siempre se puede traer algo para colaborar con la casa, es una fecha importante para que los chicos tengan un juguete, ¿no? Es una fecha importante, nosotros pedimos que sean productos nuevos, que no tengan uso, hasta el martes 15 de agosto, porque nos tomamos el trabajo después de envolverlos como para el sábado anterior, salir con los niños del coro de niños de la Fundación, entregarlos de una manera muy musical, acompañados con música, mucha alegría, muy participativa, porque sabemos que es una fecha muy importante, entonces queremos que esté bien cuidada y tenida en cuenta. Justamente la idea es muy importante, que sean cosas nuevas, digamos, un poco también por el Estado y por seguridad también. Por seguridad y porque aquí en la Fundación Lodovica nuestro objetivo es brindarles más que nada calidez, son niños los que están alojados acá, que tienen problemas de salud, que viven a más de 100 kilómetros de la ciudad de La Plata, que tienen que hacer algún tipo de tratamiento en el hospital y que no cuentan con recursos como para sostener un alojamiento privado ni con obra social. Por eso queremos que en este momento tan importante, tan difícil, ellos encuentren en la Casa Lodovica un hogar lejos del hogar. Más que nada brindarles calidez y sabemos que es muy importante abrir un juguete y sentir que fue pensado para ese nena. ¿Cuánta gente está residiendo? Y aquí ha crecido mucho en el último tiempo lo que es la casa. La Casa Lodovica se fundó hace 6 años, tiene 30 habitaciones como para alojar a 30 niños con sus madres acompañantes. La ocupación va fluctuando de acuerdo a las características del año, de la actividad propia que tiene el hospital. Cada habitación tiene baño privado, tiene dos camas como para alojar al niño con su madre y aquí se le brindan todos los elementos como para que se desenvuelvan normalmente. Desde la ropa de cama, toalla, toallón, cepillos de dientes, pasta dental, se brinda el desayuno y la merienda, el almuerzo y la cena son provistos en el hospital de acuerdo a indicaciones médicas particulares y tenemos un comedor en donde cada mamá tiene incluso hasta su vajilla, su casillero en donde se maneja como si estuviera en su propia casa. Hablábamos recién de las situaciones en diferentes barrios, vamos a compartir ahora una nota sobre el barrio Fonavi, que es uno de los barrios que viene reclamando desde hace muchísimo tiempo, muchos años, diferentes obras. En este caso y en particular con el estado de las calles, que son realmente intransitables, marcan los vecinos que son realmente pantanos y que vienen reclamando desde hace muchísimo tiempo obras que todavía no llegan. Yo hace tres años que estoy viviendo acá porque, bueno, mis suegros se fueron también por eso, tenían un hijo discapacitado y se fueron por eso porque, bueno, él se le complicó, se le empezó a subir la presión, la diabetes y, bueno, no quisieron venir más acá, así que, bueno, no vinimos a vivir nosotros, las calles es un desastre, las ambulancias no, cuando los días de lluvia no quieren entrar, el zanjón cuando llueve dos o tres gotas se empieza a rebalsar. Y, bueno, lo que pedimos es que bajen un poquito las calles, que pavimenten un poco para poder que entren las ambulancias, los remises y todo porque no te quieren entrar. Un barrio que está encerradito al costado de otro barrio y que está sin una calle asfaltada. Sí, y bueno, ahora hace poquito, hace más o menos 15 días, empezó a andar el micro, pero no andaba ya hace unos cuantos años, que no pasaba por las calles. Y, bueno, estamos esperando de que nos ayuden porque así viví ya 31 años, es mucho, ¿no? 31 años hace que está este barrio. Sí, 31 años. Y una sola vez que tengo entendido que han venido y han hecho la placita, que ya ven que de la placita no queda nada. Y, bueno, esperemos que nos ayuden porque así vivir no se puede vivir, hay mucha gente grande. No se puede estar así viviendo en ese charco que ves allá, que los remises no quieren pasar y los tazis y las ambulancias ya quieren entrar. También vemos basura acumulada, digamos, la recolección, ¿cómo es en esta zona? El basurero pasa, sí pasa. Lo que por ahí, lo que no recoleccionan es la basura esa que está ya acumulada, que antes venían, la juntaban y todo, pero ahora ya como que no vienen. La limpieza del Sanjón cada tres meses, así venían, pero ya hace bastante que no vienen. Creo que en el año vienen tres veces, más no están viniendo. Es un Sanjón que se llena habitualmente. Sí, porque por ahí la gente tira cosas y la tenemos que quemar porque al no juntarse como que se acumulan y se acumulan ratas. Es más, hay ratas. Así que, bueno, estamos esperando de que... Hablas también de la placita, la verdad que los juegos los vemos totalmente abandonados, la verdad que ningún chico debería jugar en un lugar así. Esos juegos tienen, creo que más de... Ya lo ves como están, más de 25 años. Así que ves como están y ya no existen más. Así que, bueno... ¿Cuántas personas viven más o menos acá? Tengo entendido que son 35 casitas. Así que, bueno, estamos... Esperando que el municipio haga las cosas que tiene que hacer. Sí, sí. Ya de años, ¿eh? Hace de años que no... Nos vamos a ir a la primera tanda. Ya regresamos con mucho más en esta edición de Imagen Platense Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!